el gobierno del presidente gustavo petro ha dejado claro una vez más a través del ministro de defensa iván velásquez que primero es la vida y en el caso de la guerra primero es la vida de los niños antes que tener que bombardearlos sin embargo al parecer a la oposición y a ese uribismo de nuestro país les gusta más que efectivamente el país esté lleno de bombas matando a niños que fueron reclutados ilegalmente y por supuesto a la fuerza sin su autorización arrebatándoles esa niñez a la que tienen derecho todos los niños de nuestro país a todos esos opositores al parecer les gusta que se siga bombardeando niños tal cual incluso lo hizo y lo mencionó el mismo ministro de defensa que había en el gobierno de iván duque diego molano ese mismo que dijo que los jóvenes eran prácticamente máquinas de guerra y que adicional de manera cínica mencionó en esa entrevista que ellos no estaban allí en el campamento preparándose para presentar el índice o sea son casi las mismas palabras que mencionó álvaro uribe en el momento que fue a declarar por tema de los falsos positivos en esa rueda de prensa allí en vivo en donde le mencionó a las madres de los falsos positivos que estos no estaban recogiendo café sino que habían ido con propósitos delincuenciales esa es la manera en cómo la oposición y la derecha de este país justifica el hecho de que haya bombardeos en lugares en donde menores de edad fueron reclutados ilegalmente y que son una víctima más de la guerra de este país así que por favor escuchemos y recordemos esas palabras que dio diego molano en su momento en esa entrevista en donde justificaba los bombardeos en donde hubieran menores de edad y en donde lastimosamente en uno de esos tantos bombardeos que se realizaron en donde diego molano era el ministro de defensa hubo al menos siete menores de edad muertos escuchen atentamente es que aquí no estamos hablando de que había un alguien aprendiendo para el ICFES aquí lo que tenemos es un terrorista como gentil duarte que ha preparado jóvenes máquinas de guerra que atentan contra la sociedad colombiana que cometen actividades de narcotráfico que cometen actividades terroristas entonces por supuesto yo que fui director del ICF tengo absoluta claridad que lo que hacen las disidencias de las FARC y lo que hicieron las FARC fue preparar máquinas de guerra que atentan contra la sociedad colombiana y por eso aquí se tiene que aplicar el uso legítimo de la fuerza lo que no puede hacer carrera ahora es que resulta que el malo es el ejército de las fuerzas militares cuando aplica el uso legítimo de la fuerza cuando los responsables de reclutar a los jóvenes y cometer este tipo de delitos de esa manera de reclutamiento utilizarlos como máquinas de guerra son los otros y ahora salen algunos que buscan deslegitimar la actividad y el uso legítimo de la fuerza por parte del ejército tratando de mostrar que los jóvenes que están allí son inocentes no son como se han convertido en máquinas de guerra y los responsables de convertirlos en esas máquinas de guerra son ellos nuestro ejército hace uso legítimo de la fuerza ministro diego molano los menores reclutados por grupos ilegales son máquinas de guerra o son víctimas de reclutamiento ilegal ministro por en el caso de reclutamiento ilegal son víctimas pero desafortunadamente los convierten en máquinas de guerra y son hombres y mujeres pueden cometer mucho daño sobre la sociedad colombiana yo lo conocí porque los deshumanizan que los instrumentalizan los utilizan como escudos son ellos pues mire usted quien colocó la bomba en el carro del doctor Fernando Londoño mire usted como en este mismo caso una joven que estuvo en el bombardeo que se hizo caquetá después de que fue entregada se voló y lo volvimos a encontrar en este bombardeo aquí lo que desafortunadamente ha aparecido la sociedad colombiana es un reclutamiento que utiliza instrumentales a los jóvenes que son víctimas y desafortunadamente los convierten en máquinas de guerra por eso la pregunta no es si los operativos del ejército y la fuerza militares son legítimas de lo que nos tenemos que hacer la reflexión como sociedad colombiana es cómo garantizar que esto no pase pues como que esa es la guerra que le gusta al uribismo y a la derecha de este país porque hace algunas horas el ministro de defensa iván velásquez informó que donde hubiera conocimiento de que hay niños en campamentos no iba a haber bombardeos en esos lugares preservando así la vida de los menores de edad escuchen ustedes la diferencia entre el gobierno del presidente gustavo petro y el gobierno del entonces presidente iván duque ese que a su ministro de defensa le gustaba y justificaba el bombardeo de niños es la diferencia entre el gobierno del cambio de la vida y ese gobierno de conflicto y de guerra que hubo en colombia donde haya menores no hay bombardeo y eso es definitivo los bombardeos no están prohibidos está prohibido que se bombardea donde haya menores todo menor reclutado todo menor que esté con esas organizaciones ilegales es un menor reclutado forzosamente de ninguno de ellos se puede predicar siquiera su voluntad los bombardeos no están prohibidos está prohibido bombardear si hay menores presentes y ahí que le hemos dicho siempre a las fuerzas militares con la mayor inteligencia determinen la alta probabilidad de no presencia de menores y se puede bombardear entonces la limitación no es precisamente por los bombardeos sino porque se mata a los menores a los que por el contrario estamos buscando recuperar y en cada acción militar hay menores recuperados particularmente en el suroccidente es decir señor ministro que hoy los bombardeos está permitido pero con la cautela de que no se vaya a no vaya a ver afectación de los menores de edad que son puestos como escudos claro y esto trae ese efecto perverso que entonces organizaciones como el estado mayor central recluta menores vincula porque sabe que nosotros vamos a respetar éticamente la vida de esos menores pero esa es un dilema al que nos enfrentamos y en el que nos hemos mantenido en la conclusión con menores no bombardear y eso no significa que en un encuentro entre las fuerzas militares y un grupo de integrantes de cualquier grupo armado ilegal aunque haya menores se dispare porque es que no significa que entonces los miembros de la fuerza pública van a inmolarse porque del otro lado hay un menor un menor que esté disparando pues naturalmente que la fuerza pública tiene que defenderse que tiene que actuar a la ofensiva pero de esa manera en combates en tierra no precisamente bombardeando y esos de la oposición fueron los primeros en salir a quejarse a través de redes sociales porque les gusta que se asesinen a niños en bombardeos les gusta que se bombardeen a menores de edad que no eligieron esa vida y una de esas personas que salió a través de su red social de equis a alegar sobre la seguridad de nuestro país es vicky dávila la candidata presidencial que dice que no es de oposición y que tampoco está haciendo política pero que con lo que menciona a través de redes sociales lo hace ver y esta indignadísima supuestamente mencionó lo siguiente el ministro de defensa debería mejor hacer cumplir la ley el reclutamiento de menores es un crimen pero con la política de inseguridad de iván velásquez lo que hacen los delincuentes es reclutarlos y convertirlos en escudos humanos niños son su seguro de vida por eso se disparó el reclutamiento ya saben que mientras haya menores no les cae los bandidos felices porque no hay bombardeos así el gobierno se vuelve cómplice de los grupos criminales el ministro de defensa debe dar la orden es de recuperar a los menores de rescatarlos y de llevar ante la justicia a los delincuentes mientras tanto los ciudadanos desprotegidos y en manos de lampa colombia tiene que recuperar la sensatez para manejar la seguridad y cuidar la vida de la gente los colombianos necesitan un gobierno que los defienda pase lo que pase lo más paradójico ahí es que vicky dávila dice que reclutar menores de edad es un crimen y si reclutar menores de edad es un crimen entonces por qué responderles con un bombardeo cuando ellos no eligieron ir a un campamento empuñar un arma estar del lado de la guerra eso no lo eligieron los menores de edad fueron reclutados a la fuerza y es algo que la oposición no entiende y que por supuesto quieren que entonces se reactiven los bombardeos a diestra y siniestra otro de los que también salió allí a alegar para que en efecto hubiese bombardeos donde hay menores de edad es santiago ángel él es periodista de la fm de ese mismo equipo de luis carlos velez y a través de su red social indicó lo siguiente donde hay menores no hay bombardeos una promoción publicitaria para el reclutamiento de menores la usuaria y ciudadana rocío le respondió de una forma contundente en donde por supuesto se debe pensar primero en la seguridad de esos menores de edad que fueron reclutados ilegalmente y rocío le respondió a santiago lo siguiente imagina que un grupo al margen de la ley te secuestre siendo niño para usarte en sus actos delincuenciales y luego el gobierno que debe protegerte y garantizar tus derechos te bombardeo eso es lo que pide el señor santiago ángel el periodista de rcn y la fm esos son los que se hacen llamar pro vida los que dicen que supuestamente defienden la vida del menor desde el vientre de la madre pero que cuando ya son grandecitos y la guerra lastimosamente se los lleva pues es problema de ellos y entonces que el gobierno los bombarde pero que aún así descaradamente se atreven a mencionar a dios en todo como santiago ángel todo adiós dice su perfil de x y otro también de esos que mostró su verdadera cara es alejandro eder el alcalde de cali en donde en una entrevista que concedió a blue radio dijo que los responsables de que un niño muriera en un bombardeo era responsabilidad de quien los reclutaba el concejal rodrigo salazar le dejó claro a alejandro eder que efectivamente esa no es la solución y por supuesto mostró su completo descontento frente a esas declaraciones que hizo el alcalde de cali y éste le escribió lo siguiente cada vez se destapa más el alcalde alejandro eder en campaña habló de reconciliación luego trae un plan de desarrollo con el título de paz sin el 1% del presupuesto para construir paz urbana y ahora se une a los ecos de guerra pidiendo bombardeos sin importar que maten niños cali necesita paz y por eso la vicepresidenta francia márquez también dejó claro que ella no apoyan los bombardeos porque estos aparte de si dejar muertos de las disidencias o de personas que pertenecen a la guerrilla de nuestro país también dejan desplazados dejan personas confinadas y por supuesto más tiempo en la guerra y esto fue lo que mencionó la vicepresidenta bueno yo creo que la época de los bombardeos la hemos vivido eso no es nuevo en este país y que le ha dejado a las comunidades el bombardeo violencia desplazamiento forzado confinamiento yo he insistido en la necesidad de garantizar la seguridad ustedes saben que este fin de semana pues mi propio padre fue víctima de la violencia que está viviendo de manera permanente la comunidad y lo que tenemos que hacer es una estrategia de seguridad pero una estrategia de desarrollo social y económico para la región y por eso esta convergencia creo que es muy importante para este camino esto deja claro que esa es la guerra que quiere el uribismo y la derecha de este país volver nuevamente a esos tiempos de bombardeos en donde morían niños en los campos esos niños que no eligieron vivir de esa manera que fueron separados abruptamente a esos familiares de sus padres esos niños que hoy en día están en campos posiblemente esperando a ser liberados así que ustedes a través de los comentarios déjenos por favor que a esos comentarios y a esas opiniones de las personas de la oposición que siguen apoyando que haya bombardeos sin importar ni siquiera si hay niños presentes en estos campos los leemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!